Con todo y lo de la ambulancia, con todo y lo que está sonando, con todo y la tristeza que puede tener uno, con todo y lo que yo pienso que fue el gran primer tiempo del Deportivo Cali, con todo y lo que yo creo que el Cali le perdonó la vida al Santa Fe, con todo el fútbol que generó en sociedades, con la manera como increíblemente Arroyo despilfarró una oportunidad de gol al cierre del primer tiempo. Es increíble, esa no la puedes mandar a la tribuna, mandar al palo de mangos, no, tienes que meterla, y más en la jugada que hace Teo, más Franco. Ver a Franco en el nivel que está es ver cada día más lejos al Daís Gutiérrez. Ver los dos volantes de recuperación, bueno, aunque al final del primer tiempo no sé si se agotaron, pero terminó un poquito más encima el equipo del Independiente de Santa Fe. Pero Camargo en otra tónica, Cabezas en otra tónica, Chino Sandoval es un jugadorazo hermano, eso no lo podemos decir. Ahora ustedes me dirán, pero Cabepo y el resultado, pero hay maneras de no conseguir el resultado y hay maneras de terminar un partido sin el resultado. De todas maneras yo pienso que esta es, duele mucho, pero de esta manera, como el equipo se portó sobre todo en el primer tiempo, uno cree que sí tiene razón Jaime de la Pava, que hay conceptos grandes, inmensos, que se tienen que afianzar más durante los días de práctica en el equipo del Deportivo Cali, durante la semana de práctica, durante los partidos, durante los movimientos que se hacen allá en la sede de PANCE. Pero yo no voy a acabar con el equipo, nada, no me acuesto contento y tranquilo, no, me da una piedra que el partido contra el Tolima, no sé si sea el lunes, lo aplacen, me da una piedra que el fútbol colombiano le pase eso, que hay fiestas y entonces aplazan los partidos. Hoy es miércoles, lo podían jugar sábado, lo podían jugar domingo, no es cierto que de pronto si hay uniformados. A mí no me gusta, hermano, que esos partidos, pues, que porque no está la autoridad, que porque no está todo, entonces la millonada que se gana el deportivo, el fútbol colombiano, perdón, la millonada que gana el fútbol colombiano con patrocinadores y todo, ¿para qué sirve? El orden, el que debo ir más allá, ¿dónde está? Sí, estoy como echándome por los laditos, metiéndome por todo lado, ya pensando entonces contra millonario, ¿verdad? Ay, pero me duele, ¿oís? No voy a destrozar a nadie, ni al arquero, ni a la defensa, ni a los volantes, a nadie. Vamos a tratar de acostar tranquilo, voy a estar tranquilo en lo que debo estar y positivo, positivo, positivo. No, no voy a dejar de querer mi deportivo cali. Por esto, vamos para adelante.